Los 5 juegos de mesa para adultos que no pueden faltar en tu colección. Me encanta el juego Yo soy tu peli. Es el juego perfecto para una noche de película en casa con amigos o familiares. La premisa es simple, tienes que adivinar de qué película están hablando tus compañeros de juego utilizando pistas y tu conocimiento de las películas. Me gusta mucho que haya diferentes categorías, como comedia, acción, drama, entre otras. Las cartas tienen imágenes de películas icónicas y la calidad del material, es excelente. Además, el juego es muy fácil de entender y las reglas son simples. Definitivamente recomendaría Yo soy tu peli como un gran juego de mesa para tener en casa. He estado jugando al virus. The Trangis Games con mi familia y amigos, y debo decir que es un juego de cartas muy divertido y adictivo. La baraja específica y las reglas sencillas hacen que sea fácil de entender, pero la estrategia y las opciones de juego múltiples hacen que cada partida sea diferente e interesante. Me encanta como el juego se desarrolla rápidamente, y las cartas tienen ilustraciones divertidas y de alta calidad. Definitivamente recomiendo el virus. A cualquiera que esté buscando un juego de cartas entretenido y desafiante. Estoy completamente enamorado de Little Secret, es el juego de cartas perfecto para cualquier ocasión. Con su combinación de estrategia, creatividad y juegos de palabras, nunca te aburrirás. ¿Y las sospechas? Son una cereza en la cima del pastel. Mi familia y amigos han disfrutado jugando juntos, y descubriendo quién tiene el secreto más emocionante. Lo que más me gusta de este juego es que es adecuado para adultos y niños, lo que lo convierte en un regalo seguro para cualquier edad. Estoy emocionado de que hayan ganado el gran premio del juego 2022. Definitivamente recomendaría Little Secret a cualquier persona que busque un juego divertido, y desafiante para jugar con sus seres queridos. He jugado al Sarandonga y debo decir que me encantó. Es un juego muy entretenido para jugar con amigos y familia, especialmente para los que disfrutamos de la música. Las cartas están divididas por décadas, y las canciones son un buen repaso de la historia musical de los últimos 60 años. La forma en que se juega es muy fácil de entender y el tiempo pasa volando. Sin duda, una excelente opción para pasar tiempo de calidad con tus seres queridos y disfrutar de la música juntos. Acabo de adquirir la nueva edición del juego de mesa Cigomatic Hombre Slobo de Castronegro y debo decir que estoy encantado. Me gusta mucho la temática y cómo funciona el juego, la estrategia que se requiere para ganar es muy interesante. Además, los componentes son de alta calidad y el color de la edición, Asmuer 01 es, es muy llamativo. Lo he jugado con amigos y en familia, y siempre ha sido una experiencia muy divertida. Definitivamente recomiendo este juego para aquellos que buscan algo emocionante, y diferente en su colección de juegos de mesa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.